Ahora veníamos comentando, pues a ver si para el verano, para julio, a ver si arregla un poco. Que le veo a usted dudar con la bici, si pasar o no pasar, ¿verdad? Ah, no, 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 yo ya sé que está prohibido y no paso. Esto desde aquí abajo impresiona. No, impresiona, sí, sobre todo por las casas que hay arriba, ¿no? Sí, bueno, con todo lo que ha llovido, pues normal. Que no perdonan la lluvia, sí que ha llovido muchísimo y el derrumbe está total. Y allí al fondo también está en la calle que está. Hasta este año no ha habido nunca. Esta zona de Higueldo, bastante castigada, ¿eh? Pues sí, esta zona de Higueldo, esta zona de Ulía, esta zona de Urgul, esta zona de Ripuzco. Que ha llovido mucho desde octubre, ha llovido. Seguimos sufriendo las consecuencias de las intensas lluvias de los últimos meses. Aquí en Donostia, en la zona de Higueldo, hace meses les hablábamos de un desprendimiento allí. Ese que ven era el segundo y este que van a ver ahora mismo el tercero. A consecuencia de este, la zona turística del Peine de los Vientos permanece cerrada. Aunque hay alguna que otra turista que salta a las vallas y se acerca a hacer la foto oficial, hasta allí mismo, con peligro. Ahí no está ninguna pared de contención. Como se quitaron las tierras, o sea, así están. Las lluvias torrenciales, pues parece que han traído todo esto, ¿no? Y bueno, habrá que apechugar con ello. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Logroño. Y llegan hasta aquí y no pueden hacerse la foto típica. Bueno, queríamos haber visto si salía el agua, que tampoco hoy sale del mar. Pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que... Así volvemos otro día, que se está movidita esta ciudad.